Eres la chaparrita con la que quiero estar Y el tiempo va a poder pasar Tengo ganas de llevarte a pasear Y el mundo juntos poder aventurar Y es que neta tu me tienes bien loquito Pero tu casi no me das de tu atención Se viene diciembre y te tengo un regalo Llevo varias noches sin dormir pensando si la riego yo No me importa lo que la gente ya me diga Yo te miro perfecta me gusta tu energía Cuando seras tu de mi y yo de ti Llevo varios días solo pensando en ti Mi corazón palpita muy rápido Y no lo puedo controlar Aunque quiero Y es que neta tu me tienes bien loquito Pero tu casi no me das de tu atención Se viene diciembre y te tengo un regalo Llevo varias noches sin dormir pensando si la riego yo Mi corazón yo ya te ofrece Me he entregado Y es solo por ti Una adicción Un control sobre mi Que me quieres Igual solo de Y es solo por ti